¿Es posible que una película ambientada en Auschwitz, en la Segunda Guerra, no muestre el holocausto, pero sí muestre los horrores y repercusiones que hubo? La respuesta es sí. Y no solo eso, sino que es una de las mejores películas del año. Hoy vamos a explorar la impactante obra de Jonathan Glaser, The Sound of Interest, que nos transporta a la Europa de la Segunda Guerra Mundial con su visión cinematográfica única. Glaser, conocido por su dirección un poco extraña, pero al mismo tiempo visionaria, en películas como Sexy Beast y Under the Skin, nos presenta una trama intrigante que va más allá de la historia y la representación histórica, desafiándonos a reflexionar sobre la moralidad humana en tiempos de conflicto, pero cuestionando a aquellos que estuvieron ahí. Con un elenco estelar y un estilo visual impresionante, pero al mismo tiempo desafiante, por su manera de grabar toda la película, aunque ya hablaré de eso más adelante, esta historia toca temas provocativos, desde la complejidad de las relaciones humanas en una vida privilegiada, a costa del dolor ajeno, hasta la fina línea entre la humanidad y la inhumanidad. Acompáñenme mientras desentrañamos los secretos de The Sound of Interest, y exploramos cómo esta obra maestra cinematográfica ha dejado una gran huella duradera en la historia del cine. Hay tanto que decir sobre The Sound of Interest, esta gran película de Jonathan Glaser, que me cuesta trabajo iniciar o saber por dónde empezar. Primero porque, ok, es una película muy impactante, y hasta cierto punto les voy a decir una cosa, me dio miedo, es una película que da miedo, porque no solamente por la historia tan densa, tan lúgubre, porque sabemos que fue algo que ocurrió, sino también porque se apoya de tantos elementos, y creo que es algo de lo que todo el mundo ha hablado, el sonido, pero hay unas secuencias en negativo que me parecieron tan duras de ver, porque realmente yo quería quitar los ojos de la pantalla, no porque mostraron algo que me diera miedo, sino porque ya estaba tan metido en la ficción, que eso mismo me hacía sentir mucho miedo. Pero bueno, hablemos en general de la película, ¿de qué trata? Es acerca de la vida de una familia viviendo en Auschwitz, a un lado de estos campos de concentración. Sin embargo, hay algo muy interesante de esta película. Estamos acostumbrados, y en general esa es la historia, solo es eso, la vida de esta familia ignorando todo lo que ocurre, y manteniendo su estilo de vida perfecto y privilegiado. Pero, hay varias cosas. Estamos acostumbrados a que muchas de estas películas, ambientadas en este periodo histórico, muestren la separación de familias, muestren a los judíos siendo llevados a cámaras de concentración, etcétera, etcétera. Pero en esta película, todo eso sucede, pero, justo como lo dice Shyamalan, da miedo lo que vemos, pero da más miedo lo que no vemos. Todo eso sucede en un segundo plano, todo eso sucede detrás de muchas cosas, y no lo podemos ver, pero lo podemos oír, pero siempre está presente. Mientras vemos a los protagonistas hablar acerca de cómo están cosechando sus verduras, podemos ver cómo en el fondo, muy, muy en el fondo, hay humo de las cámaras de concentración, de los campos de concentración. Hay ruidos de disparos, hay ruidos de judíos gritando, y es algo muy, muy, muy fuerte de presenciar, porque no lo estás viendo. Incluso hay un momento donde genuinamente la película presenta de manera directa el asesinato, este tipo de cosas, pero, ¿qué se enfoca? Es un plano en contrapicada del protagonista, y ya. Todo lo demás lo tenemos que imaginar porque lo escuchamos, pero no lo vemos, y me parece algo muy ingenioso. Hablando de la cámara, se me hace muy extraño esto, porque estuve viendo en entrevistas con el director Jonathan Glaser, diciendo que él prácticamente ponía las cámaras escondidas y dejaba que los actores interpretaran el guión. Y él, desde muy lejos, no, pues, estaba monitoreando todo en un trailer. Me parece... No lo puedo creer porque genuinamente mi mente no me da para decir cómo esto pudo funcionar y cómo resultó ser una película tan buena con un método tan extraño de realización de esta película, pero, ok, yo le creo a Jonathan Glaser, yo le creo a él. Ok, primero, la actriz, la protagonista, Sandra Hewler. ¡Qué buen año para Sandra Hewler! O sea, actuó en Zone of Interest y actuó en Anatomía de una Caída. ¡Qué buen año para ella, de verdad! Actuar en estas dos películas, maravilloso. Pero hay una cosa más importante. Más allá de la música, digo, del sonido, más allá de la cámara, el diseño de producción. Obviamente, la película muestra a estos personajes atrapados y si bien viven en un mundo privilegiado, privilegiado por todas las comodidades que ellos, al ser generales de este ejército, pueden llegar a tener, hay algo muy interesante. Siguen estando atrapados en este mundo o eclipsado por la guerra. ¿Y cómo representa eso? El diseño de producción con puntos de fuga enormes. Con un infinito que se repite y se repite y se repite. Con un espacio delimitado por árboles, por bosques, por su casa, por la misma vivienda que de Auschwitz. En general, porque estos personajes también, cuando ven al más allá, lo único que ven es este mundo del cual forman parte. Y eso se me hace, en términos del diseño de producción, algo increíble. Creo que en general, The Zone of Interest es de las películas más interesantes del año. ¿Por qué? Principalmente por ese final. Va a haber spoilers en este momento, aunque genuinamente, más que spoilers de la historia, es spoiler de la experiencia. Así que vayan a esta parte del video si es que no quieren spoilearse esto que voy a decir. Pero, ok. Hay un momento, ya al final de la película, donde el protagonista está enfermo porque todo el mundo se está enfermando, porque viven a un lado de todo eso y se están envenenando, etc. Pero, el protagonista rompe la cuarta pared, está bajando unas escaleras a punto de regresar con su familia en Auschwitz, rompe la cuarta pared y voltea a la cámara. Y de repente, existe un cambio y dejamos de estar en el siglo pasado y estamos en el tiempo presente. Y vemos a personas limpiar, de una manera tan cotidiana, los remanentes, los rezagos que hubo de la Segunda Guerra Mundial. Vemos cómo están limpiando vitrinas que muestran indumentaria de judíos, zapatos, ropa, etc. Uniformes de campos de concentración. Y este paralelismo me gustó mucho porque se puede interpretar de muchas maneras. Porque, uno, en la película muestran cómo esta familia tiene judíos que limpian su casa y hacen esto, pero no les hablan para ellos. O sea, incluso, trabajan con ellos y es como de, tienes que agradecer que vives aquí, porque si no, yo te podría volver cenizas. Hay un diálogo así de Sandra Hewler que me encanta, me parece súper fuerte. Pero, ok, tienes estos judíos que todo el tiempo están limpiando, pero volvemos al paralelismo y ahora son estas personas las que limpian los remanentes de la guerra. Y me parece una imagen, una secuencia muy, muy poderosa. Pero, sobre todo, hay que darnos cuenta de algo. La película nos muestra todo esto que se vivió y todas estas personas que viven en estas casas enormes, con un montón de pisos, que tienen estos huertos, estos jardines, albercas y hacen fiestas, mientras a un lado del muro está todo el horror, la guerra, el humo, el fuego, los disparos, etc. Y ellos deciden ignorarlo. ¿Cuándo vamos a aprender de qué? Porque podemos decir, ok, fue una guerra, pero antes de eso ya hubo otra guerra mundial. Y, unos 80 años después, aproximadamente, estamos viendo la situación política que hay en Ucrania, Rusia, Israel, Palestina, etc. Y parece que no entendemos porque los genocidios siguen, la guerra sigue, la muerte sigue y esta película nos da a entender que, o tal vez puede ser un indicador de que efectivamente como humanos, si no nos está afectando a nosotros, preferimos voltear hacia otro lado y hacernos de la vista gorda e ignorar todos estos sucesos que ocurren en el mundo. Aunque nosotros seamos partícipes, aunque nosotros nos encarguemos de seguir contribuyendo a que la guerra siga, a que la rueda siga girando, preferimos ignorar todo eso y vivir cómodamente en nuestras casas, en nuestras camas y dejar que el mundo siga quemándose. Es un discurso bastante interesante que sobre todo se siente muy actual con la situación política y social que estamos viviendo, pero sobre todo la visión que tuvo Jonathan Glaser para hacer una película tan interesante, sin mostrar, sin hacer una pornomiseria, como muchas películas de guerra se atreven a hacer, me parece un acierto increíble. Creo que en general The Sound of Finder es de las películas más interesantes de esta temporada de premios. De todas las nominadas solo me falta ver una que es American Fiction, pero hoy ya está disponible en Amazon Prime y entonces espero verla este fin de semana, pero Sound of Finder era de la que más me llamaba la atención, sobre todo porque era de la que muy poco se hablaba, pero tiene unas imágenes poderosísimas. Es una película muy terrorífica, es una película muy pesada y es una película que te va a hacer reflexionar y sobre todo las pláticas que vas a tener después de ver esta película. ¡Uff! Es increíble! Pero sobre todo creo que es una película que nos debe hacer cuestionarnos a nosotros mismos sobre la época en la que vivimos. Así que, pues bueno, esta es mi opinión de Sound of Finder yo le doy un 10 absoluto a esta maravilla de película así que cuéntame, si tú ya la viste cuéntame qué te pareció sobre todo si no estás acostumbrado a ver este tipo de películas sobre esa temática o sobre todo también este tipo de cine de autor porque definitivamente es un cine de autor que muy pocas veces se ve pero bueno, esta es mi opinión quiero saber la tuya yo soy Alan Juvenal es de Cine Club y no olvides ir al cine y aprovecha que actualmente en el cine están muchas de las películas nominadas porque esta película vaya que vale la pena verse en una sala de cine.